La ciudad de México Hace unos días Talía visitó la ciudad de México para promocionar su nuevo álbum además de su línea de belleza, pero su visita no fue del agrado de todos, pues Pepillo Origel reveló que la cantante prefirió cortar amistades. Una de ellas fue la de su gran amiga Yolanda Andrade. Yolanda Andrade nada hasta borró todas las fotos donde está con Talía Janestán. ¿Qué pasó? Todavía hace poquito estaban íntimas y todo, dijo Pepillo. Y es que es de extrañarse pues hace poco las dos famosas compartieron un video en Instagram donde Talía está comiendo molletes con su gran amiga. Incluso la conductora la ha visitado en su hogar en más de una ocasión. Cabe mencionar que de acuerdo con el periodista la madre de Talía era la que elegía los lugares a donde debían ir cuando ella visitaba México. Por si fuera Origel también dijo que en una ocasión la artista le mandó con Andrade un enorme arreglo de flores aunque ahora será la excepción, en esta nota.